La cantidad de selfies que me saqué en la cama hoy ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? La cantidad de selfies que me saqué en la cama hoy ¿En pelotas? No, pará De hecho, vos sos medio lizardo Yo subí una selfie en pelotas hoy también Un video selfie en pelotas Contame más ¿No me viste las stories? Subí una... Sofisca, roa, sofisca, miren Ya quedé más con Atijota el otro día ¿Por? Porque no le dije feliz cumple y me dijo, entonces no me seguís ¿No le dijiste feliz cumple? ¿Sabes qué te iba a decir que le daba feliz cumple? Y ayer le dijiste feliz cumple a Jime Acardi Eh... A ver... Anteayer le mandó un video sorpresa Que Nico estaba juntando videos de amigues Nico es tan buen novio que hace que Los amigos de Jime le terminen diciendo Sí o sí, feliz cumple En el video le dije, me encanta ser parte de este video Porque me voy a olvidar por WhatsApp Te quiero Jime, feliz cumple Eso fue, no me acuerdo, ¿cuándo cumplió ella? Sí ¿El jueves? Ayer Bueno, eso fue el miércoles y yo le mandé Viernes a la noche, o sea, ayer digamos Feliz cumple, perdón Y me dijo, tranca En tu video ya me aclaraste que esto iba a pasar Sí Pero Nati J no Y me lo dijo la chica de McDonald's No ¿Y ella te avisó? ¿No viste mis historias? Disculpa, pero no las vi No tuve tiempo ¿Estuviste escuchando nuevos temas de Alien? ¿Por qué no tuviste tiempo? ¿Salió algún disco nuevo? Nos vemos mucho ¿Sos las stories que menos intriga me dan? Total Perdón Las que menos ¿No pasa lo mismo conmigo? Nada, la mejor Y sobre todo las de Yendo a Generación Perdida ¡Cállate, tarado! Ya lo vi, ya la vi después Bueno, así te perdiste mi historia en pelotas Ahora vuelvo a la foto en pelotas ¿Puedo decir algo públicamente? Cuidado, ¿no? O sea, que Mark Zuckerberg no se caliente ni se enoje Ah No filtré nada Sí, en pelotas, pelota Pelota, pelota, pelota Escuchame Digna hermana de tu hermana Digna hermana Ah, no así No me quiero meter en temas familiares Baby tips Mirá mis stories Solo eso Eh, calmate, calmate Quiero decir algo públicamente No me copié Nati J Rapeando Quiero decirlo ¿Por qué? Sí, quiero decir muchas cosas Si el nuevo universo De los Chimentos Es que yo me peleé con Nati J ¿Por quién rapeó primero? Compro Vos te sumás a ese bondi Me parece divertido Te sumás a ese bondi O sea, después de tanto tiempo De pelearnos por hombres Y ese tipo de cosas Las mujeres podemos pelearnos Por quién rapeó mejor ¿Quién trajo el rap a la Argentina? ¿Quién trajo el rap? Sabemos que no ¿Quién trajo el rap? A los famosos Y ahí ya puedo leer Ese 0,6 de fama Subiendo al 0,6 Ayer con Sofía Definimos quién era uno de fama Claro, porque No lo vamos a decir Sí, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No? Dale, obvio Porque hace unos días jugamos a ¿Cuán famoso sos? Entendiendo que Messi es 10 Messi es 10 Messi y Maradona son 10 Y el Papa Claro Era difícil establecer nuestros números Porque había que poner un parámetro Un 1 Claro La persona que entendemos que es 1 Sofía decía ser 0,5 Dice ser Yo me siento 0,5 fama Santi 3 Yo estoy en 3 Lo loco es que Martín Garabal Lo hablábamos fuera de aire Es un 3 2,93 Pero tan por otro lado Que es muy loco eso también Sí Como él más por Isat Vos más por Instagram Deberíamos hacer un vivo Compartir la audiencia De contra Y ese 3 se transforma en un 4 de cada uno Porque tienen públicos distintos Pero no íbamos a hablar de eso No Puesto número Nada En el punto número 1 De escala de fama Del 0 al 10 En el 1 Encontramos gente Como Juan Marconi Él nos parece 1 Tan 1 que duele Sí Igual ayer Juan y también dijiste Ale más Ah, Agus Casano Agus Casano Sí Ex compañeros de otra radio mía A la gente A la gente de Telefe Que me está hablando Para hacer el vivo con Candemalfes, eh No los estoy clavando Los leí Los estoy clavando No es que no los leí Y la respuesta es sí Pero no sé cuándo se los diré Se los voy a decir ahora ¿Me quieren meter en problemas Con Nati J? Compro ¿Por qué? ¿Pero quién? ¿Quién? Porque Nati rapeó el domingo pasado ¿Y qué? Y todos Y ayer nosotros subimos El rap del rol Sí Y todos creen que yo me copié de Nati Pero yo lo hice hace una semana Yo vengo rapeando Sí, son dos semanas de carrera Yo vengo rapeando desde los comienzos de la cuarentena Sí, claro No estoy pa' demostrarlo Cuando comienza el progo Y hay mucha música No, hay mucha música No puedo, no puedo No hay mucha música Hay mucha música Es un insulto Hay gente que sabe de música Escuchando Disponáficas ¿Te cagaste porque ahora estás compitiendo con Nati? Me cagué Yo, o sea Porque Nati estaba sola en el game No, no, no Esto es ¿Se resuelve en una batalla de gallas O no se resuelve? Ok ¿Ubicás? Escuchame ¿Se dirá gallinas? Esa es una gran pregunta ¿Qué viene primero? ¿La batalla de gallos o la gallina? Nati J vive tan cerca de acá ¿Qué duele? Que duele Tipo, le podés mandar un rapi Ay, la puta madre La puta madre ¿Un rapidito? Volvamos Hablando de rapiditos A tus selfies Por la mañana Sí Sí, antes que eso No, no Me levanté muy temprano hoy No sé por qué Tipo a las nueve y media Ok Y dije, tengo tanto tiempo Que me clavo unas selfies Ninguna llegó a ningún lado, eh ¿Qué enfoque? ¿Qué? Qué patético Pará, quiero decir otra cosa O sea, ayer cuando me fui a dormir También era muy temprano para mí Que son las tres de la mañana Sí Que es como que Me sentía americano Como que duermo a las Allá antes, Santi De verdad lo digo Como que duermo a las siete A las tres es muy temprano Entonces vi una película Estoy viendo Preguntando Si alguien la vio Creo que es nueva Por ahí salió ayer Porque como que Netflix una vez que me dijo Che, ¿estás para verla? Sino que era como Mira esta Esta peli La tenés que mirar Sí o sí, Santi La vas a tener que mirar La miré Les cuento la trama Es una película Medio Black Mirror Donde Es un mundo Obviamente igual al nuestro Pero hay una cosa Nueva Una nueva tecnología Que es que te pueden A los humanos A los que quieran Lo pueden reducir A 12 centímetros Ok Por ejemplo a vos O a mí Ok Y a lo que sea Entonces lo que se arma Es como unas comunidades Que son como adentro de unos Minimunditos Minimunditos que tipo Entran en esta mesa Pero la viste Dura dos horas Y veinte No responde mi pregunta ¿La viste? Vi una gran parte Una parte Una parte Una parte Lo que estoy buscando yo ¿Qué? En este programa Es que primero Me digan Primero saber el nombre De la peli Que eso es fácil Y segundo Que me la spoileen ¿Listo? Porque no la quiero ver entera Ya la entendí Quiero ver como termina Quiero ver que pasa Y quiero que me la spoileen acá ¿Vos estás pidiendo? Es esta Pasó esto Esto y esto Y si tengo el nombre Consigo el tráiler También te lo paso 4966 No mentira 1540 41 9660 Para spoilearme esta peli De la cual tampoco Me acuerdo el nombre Me parece bien Está buena la idea igual ¿Cuál? Esta La de que la gente te llame Y te spoile una película Que salió ayer Sí Pero aparte La de la peli Porque lo que dicen En la peli ¿Qué es? Sofía ¿Vos tenés 100 mil pesos? Sí En este mundito Tus 100 mil pesos Valen 5 palos verdes ¿Qué inflación hay en el mundito? No, mínima Todos en el mundito Son así chiquitos Tienen megamansiones Ah Se te multiplica Vos te achicás Y la plata se te agranda Exacto Una locura Porque ¿Cuánto te podés Ollar a vos comprar Vos te podés comprar Una mansión miniatura Si querés hoy Hoy en día sí Podés Lo que no puede ser mini Comprar una mansión gigante Ah ¿Entendés? Es como que vos te compras Una casa de Barbies La hizo un gigante A mi mansión Claro, es una casa de Barbies Ya entendí Soy una polypocket Digamos todo Es una polypocket De hecho hay casas ¿Me puedo comprar la rosa? La que se abría en los Sí Hay una que se abra en la mitad Así Igual salía un huevo Creo que debe ser impagable Incluso siendo chiquitito Que la haga un gigante Ya no te podés comprar O en Argentina de hoy No se te puede comprar Un polypocket Sí se puede señores No se puede Vos podés comprar Tu polypocket Basta decir la marca Ni existe para mí Sí Existe Vos porque dejaste De consumir eso Todo existe todavía No creo San Lo estoy googleando No voy a googlear El nombre de la película 11 40 41 9 6 6 0 Si alguien sabe De lo que estoy hablando Y más adelante Quiero el opinión de De Caro Hoy no lo sé Hoy no la vio ni siquiera Polypocket ya tira Un programa de televisión Polypocket Está en vivo En el Madison Square Garden Es inmenso Estamos viendo el tráiler Mirá ahí es cuando El científico se presenta Ese es el que le vende la casa ¿Entendés? ¿Es el 2017? ¿Es el 2017? ¿Es el 2017? No llegó por ahí Llegó a la N roja Ayer Está bien Ah Este es el mundito ¿Ves? La pueden spoilear Porque es del 2017 Al aire Ah Igual también la podrían Spoilear si no Yo banco Sí porque no es buena Es pochoclera Lo divertido Ah ¿No es buena? No Lo divertido es ver Cómo quedan Ese mundito Comparte cosas con Black Mirror Es un capítulo Largo de Black Mirror Ok ¿Te puede gustar o no? Eso es lo divertido ¿Ves? Amo Ver cómo en un colectivo Hay un colectivito Esas cosas Después la trama Es una boludez Me parece ¿Cómo la historia De Pulgarcito vuelve? ¿Cómo vuelve? Se va mejorando O sea Pulgarcito Es como el payaso Plin Plin Nunca mueren Son cosas que Siguen a lo largo De la historia Reproduciéndose Cuando te achican Tienen que sacarte Todos los dientes Los pelos Y todos los pelos Podemos que Ah claro Se la miró A ver si se la habían achicado Sí Mirá Tengo el pito Todavía como No tenía antes Mirá Mirá cómo firma Es buenísimo Eso es lo divertido Ah Este era Matt Damon Matt Damon era Mirá Mirá Medio conocido Un programa en el que sabemos Mucho de cine Mirá Matt Damon Está grande Está lindo Matt Damon Igual posta también Mirá cómo se ve la casa Polly Pocket Perdón Basta Eso es increíble Como que esa es la casa del chabón Porque es multimillonario De repente Porque todo es re barato para él Esa parte no la vi Era graciosa Downsizing Se llamaba Downsizing Sí claro ¿Puedo seguir hablando De cosas que no sé tanto? Ya que estamos en esa Me las poilean Sí Spoilénsela Santi Por favor ¿Cómo termina la película? Se hacen todos gigantes Se la chica el pito finalmente Claro Sí Vamos a lo importante de la peli ¿Puedo tener sexo? Él como hombre Perdón Continúa Sofí Sé muy poco nivel No sé el nombre SpaceX Capaz A ver ¿Vieron el capítulo de Los Simpsons? ¿Puedo decir más de Los Simpsons? Que de la vida Pero antes que te spoilé en la película A ver Hola ¿Cómo andan? No sé el nombre de la película No me lo acuerdo Pero la vi Él Cuando se despierta en el mundo Va Cuando se despierta así chiquitito Se da cuenta de que la novia Se fue Abandonó en el proceso Y lo dejó tirado Sí Y queda solo ahí en ese mundo Digamos Y Vive amargado Hasta que bueno Conoce a una chica La empieza a ayudar Y se termina quedando con ella Fin No te perdiste mucho Sandy ¡Qué verga amigo! Ah un dato muy importante Conoce Hijo de todo esto ¿Cómo? Los cuales armaron una bomba Porque se viene el fin del mundo Hablando de pandemias Se viene el fin del mundo Porque se derrite ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? ¿Esto lo dijo la OMS? Se viene el fin del mundo Bueno no me perdí nada ¿Viste el capítulo de los Simpsons? Yo sé cuál verás Bueno El que se va atrás del armario Y pasa a la dimensión desconocida Una mezcla de ese capítulo Con el capítulo que hay que irse Al espacio Y que Lisa le dicen ¿Qué quiere decir Con tu mamá Mamá? ¿Vos acordás de ese capítulo? Qué buen capítulo Lisa Eso lo puede llevar a un familiar ¿A quién? A tu mamá Ay muy bueno Sí ¿Qué pasa ahí? Bueno ¿A qué va esto? No sé por dónde empezar Porque no sé nada Pero solo sé que La NASA No está en la casa Está a punto de mandársela Y de mandar a SpaceX Y unos chabones A la loma del orto Envió un auto al espacio Ha realizado envíos de mercancía A la Estación Espacial Internacional Es los Musk Ese chabón La NASA para mí está como Madonna La NASA No para hacer cosas Quiere llamar la atención Basta NASA Ya está Está influencer Está influencer Acá te lo explica Grandes logros Desde su inicio En 2002 Pero su objetivo final Es llevar a humanos A vivir en otros planetas Hola SpaceX es una idea De este tipo El empresario Elon Musk Tengo un mentón Demasiado grande Esta pera Es mí Podría ser un superhéroe De hecho Un personaje De una película Ayudó a fundar La compañía Que se convirtió En Paypal Luego fundó La marca de vehículos Tesla ¿Eres el dueño De Paypal también? Estamos cayendo En todo El conocido personaje De Iron Man En las películas De Marvel Me compara mucho Con Iron Man Me puso gracia Por darle a su hijo Un nombre Bastante inusual Muchos hablan ahora Sobre SpaceX Su cohete Falcon 9 La cápsula Crew Dragon Y de cómo van a transportar A dos astronautas Estadounidenses Al espacio Este lanzamiento Con origen En el Kennedy Space Center A unos 300 kilómetros Al norte de Miami Supone la primera misión Tripulada de la NASA Desde 2011 Cuando la agencia Recibó Su plena de transportadores espaciales Pero a causa De la pandemia De coronavirus Se han tomado medidas extra Para asegurar Que ningún virus mortal Termine en el espacio Estuvimos en cuarentena Más tiempo Que cualquier otra Tripulación Lo que hace única A la propuesta de SpaceX Es su material reutilizable Porque la exploración espacial Se hace más barata Si puedes utilizar Un mismo cohete Una y otra vez Claro Esta misión lleva años De pruebas Y hay que decir Que no todas salieron bien Me imagino Y la consecuencia Y la consecuencia de esto Es que este lanzamiento Lleva un retraso De unos cuatro años Muchos preguntan ¿Cuánto dinero Gana la compañía? Es difícil de responder Porque es una empresa privada Bueno acá termina Y ya se pone aburrido Y se ponen placas feas Pero Si quieren pueden ver más En BBC Tremendo ¿no? Más allá de que no sé La noticia en sí misma Me gustaría Pensar como un poco En qué loco Que quieran llevar Como efectivamente Vida a otro planeta Y no me parece casualidad Que estar en medio De una pandemia mundial Sea un momento Donde ya Ya es tarde Que te diga Esto se está picando Forchi Tengo mucho para decir Primero La NASA Es Madonna Perdón que diga marca Por lo de NASA Después decía La del delivery La NASA Es Madonna Para mí Ok Que ya es como Madonna A ver Te seguimos bancando Y por siempre Y si venís Vamos a ir a verte Pero Calma ahí Dejá el teléfono Como Britney Britney Suelta el teléfono Eso así siento Que es la NASA Hoy en día Está flasheando Esto de los mundos paralelos Al final no lo dijo la NASA Esto de Ahora el pentágono Larga Videos de ovnis Cosa rari Elon Musk Smiley Cyrus La rompe Increíble Porque aparte Él inventó el cohete Que va y vuelve Que uno lo piensa Y dice Ah yo me lo puedo inventar No Allí como va Vuelve No Ni ahí Ni ahí No es así Miren también El documental del planeta tierra Donde hablan los extraterrestres No No hablan los extraterrestres ¿Qué dice? Hablan los que van ¿Cómo se llaman? Los astronautas Sí Hablan los astronautas Que te muestran Cómo destruyen el cohete Para volver a la tierra Claro No es que te acordás Cómo se tiró el chabón De la luna Sí Importante bebida energizante Sí Estaban los que decían Cha Me subís y a mí Me tiras Y es lo mismo La verdad que no No Ricardo no es lo mismo Vos te agarran un parocardía Como te ahogás Un montón de cosas Esto es lo mismo Elon Musk Número uno Sí Por ahí lo logra Nos encantaría que así sea Qué sé yo Que vayan a Ahí lo tenemos a Santi El día que Por plata Porque le pagaron Por hacer esto Chicos Entienden Lo que es eso Uno Dos Tres Me dejaste Me dejaste tu tío El que dice ¿Sabes qué? Pero este tío Te daría Me siento que me daría No puede levantar la mesa Boludo Estás a tirar desde ahí arriba Siento que me daría Menos vértigo Es ridículo lo que digo Pero tirarme de ahí Que tirarme en el gran cañón A hacer jumping ¿Entendés? Boludo ¿Te acordás cuánto tiempo Fue de caída libre? No, tremendo El chabón tipo No acabo de estar más Un bizcochuelo en taza El chabón todo ese tiempo Cayendo hacia la tierra Boludo ¿Qué tiene para decir La loge de todo esto? ¿Información o hubo opinión? Lo único de esta expedición Es que el miércoles Se suspendió por mal tiempo Estaba por salir el cohete Y se suspendió por lluvia Sofí, re farán O sea El cohete que tiene que llegar A Marte y se lo utiliza No pudo salir Porque llovía Eso me parece Muy dudoso O sea Te estás por ir a Marte Vas a traer el cohete De vuelta Pero Ah, pero con lluvia No ¿Por qué? Che, está nublado Bueno Para ahí A la vuelta Ese no es un problema De abajo Del efecto invernadero Debería Territorio de avión Sí, bueno Pero es como cruz Es verdad Si el avión lo puede cruzar ¿Por qué? No, hay que ver que lluvia Claro Capaz el primer impulso Es el más importante Y la lluvia apaga La llama del impulso O por ahí la lluvia Amigos, ¿qué opinás? Por ahí la lluvia más arriba Por ahí la lluvia más arriba Donde no está el avión Es más heavy ¿Se entiende? A lo que voy Otro dato que quiero dar Casi datos Hoy es el programa De los casi datos Hoy no está nada Confirmado Ni chequeado Hay un nombre Cuando La acción De poder tapar El planeta Tierra Con un dedo Tiene un nombre ¿Se entiende lo que voy? No es alunizaje Pero podría ser ¿Qué es alunizaje? No me acuerdo Pero es una palabra ¿De qué estamos hablando hoy? Cuando a luna Ah, cuando llegue a la luna Alunizaje Ah, cuando Ah, claro Pero son palabras Yo te voy tirando palabras Del espacio ¿Entendés? Claro Aterrizaje Cuando llega a la Tierra Alunizaje Pero para mí quedan mal Es muy bueno, Santi Es como lo que me dijeron ¿Te lo dijeron Lo de aterrizaje? Sí, obvio Es como lo que me dijeron Del cielo moto ¿Te acordás? Terremotos en el cielo Cielo moto Está mal pensado el nombre No queda bien Es el queso vegano No está bueno No le digan así Ah, terremoto, maremoto Tampoco lo había pensado Bueno Poder tapar Wow, cheque Estar en la luna Y poder tapar la tierra Con un dedo así Tiene un nombre Y debe ser impresionante 11 40 41 9 6 6 0 Para decirle a Santi Calmate, ¿sabés? No Porque ya te avisé Que tenía que pasar hoy Sí, pero me tengo que ir con una más Y la última Y me retiro, de verdad lo digo No te retires, de verdad Lo doy todo acá Y después el resto del programa Me quedo en modo piloto No, por favor, amigo Esta me la contaron ayer Es tremenda, ¿eh? No ¿La querés contar ahora? En un ratito En un ratito Bueno ¿Qué manejo de los...? Perdón ¿Qué manejo de los tiempos, Sofi? Les prometí que íbamos a escuchar el disco de Louta entero Santi, ¿escuchaste el disco de Louta? Decime la verdad No Me gusta, me sirve Escuché partes y esperé a estar acá A vos, hater de la vida Padre Que le parece infumable este programa Y yo acabo de gritar y no sumó para nada No sumó para nada Capaz La primera escucha del disco de Louta Te resulte complicada Te resulte difícil Te resulte Diferente Primero, lo que estás acostumbrado a escuchar de Louta Y segundo Acapaz todo lo que hayas escuchado El disco de Louta Creo que se llama 20-30 Es 2-0-3-0 20-30 20-30 Hice una encuesta en mis stories Y la mayor parte de la gente me dijo que le decía 20-30 Eso lo vi Eso lo vi La que estoy en pelotada no La que estoy... No la vi ahora Mirála ahora Mirála antes de ir a escuchar el primer tema de Louta Bueno, hoy vamos a escuchar el disco entero Vamos a ir charlando un poquito Tenemos cosas para contarles Pero si les parece le damos play a 20-30 Arranca con esta canción que se llama Media Hora